Episodio número 3. 10 consejos para mejorar tu ensayo. Bienvenidos a GDFacil.com con la maestra Jimena. Consejo número 6. Utilicen las muletillas. Las muletillas harán una gran diferencia entre una simple lista de supermercado y un buen escrito. Las muletillas te servirán para iniciar un párrafo y para conectar oraciones. Quienes tienen el libro del nivel 1 de gramática, el libro púrpura que aparece en Amazon, encontrarán más de 200 muletillas y están ordenadas de acuerdo a su función, a su utilidad. Así que no necesitan pensarla mucho. Solo elijan las que más les gusten, las que más recuerden y comiencen a utilizarlas. Al comienzo, usen las mismas hasta que las memoricen. Elijan unas 6 o 7 y después toman otro grupo y vuelven a hacer lo mismo para que vayan ampliando su banco de muletillas. Consejo número 7. Leer en voz alta. Lean el escrito en voz alta. Al leer el escrito en voz alta, les va a ayudar a corregirlo. Se van a dar cuenta si se comieron alguna palabra, si dejaron alguna oración inconclusa, si algo nos suena bien. A veces, aunque no tengamos mucho conocimiento de la gramática, pero hablamos español como primera lengua, puede que algo nos suene mal, algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, al leer en voz alta, inmediatamente salta a la palestra y nos damos cuenta que una palabra está mal escrita o está fuera de contexto. Inspira, educa, entretiénete. ¿Hables español como primera lengua? ¿Tienes una carrera universitaria de tu país o un bachelor degree en los Estados Unidos o Canadá? ¿Te gustaría ganar un dinero extra o hacer de la enseñanza tu trabajo de tiempo completo? Cambia tu vida y la de otros. Buscamos gente excepcional con quien compartir nuestro éxito. Únete a nuestro equipo de profesores asociados. Llámanos al 720-982-0428 o envíanos un email a través de nuestra página web gdfacil.com Consejo número 8. Léanselo a algún familiar o algún amigo. Eso les permitirá probar si está bien redactado, si algo no quedó claro. Es muy probable que su amigo les diga, ¡ay, no entendí esto! O les pregunte, ¿qué quisieron decir con esta oración? O simplemente, lo entendieron de otra forma. Si ellos entendieron de otra forma lo que ustedes quieren decir, o simplemente no lo entendieron, significa que esa oración o ese párrafo no está bien redactado. Tal vez necesitan reescribirlo. Tal vez necesitan acortar las oraciones. Recuerden el consejo número 2. Un sujeto, un verbo y un complemento. Nada más. Consejo número 9. Memoricen pies forzados. En uno de los videos del nivel 3, donde tratamos el ensayo argumentativo, se muestra una serie de pies forzados que también los van a encontrar en los libros. ¿Qué son los pies forzados? Son oraciones prehechas que les servirá para iniciar un párrafo o una oración. Al igual que las muletillas, memorícenla al comienzo, hasta que se familiaricen con ella. También hay varios pies forzados de acuerdo a las funciones que requieren, ya sea para comparar, para contrastar, para reafirmar, etc. Y consejo número 10. No se enamoren de su primer escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que practiquen, 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 reescriban, reescriban, reescriban. Mientras más practiquen, más fácil se les hará. Más fácil será crear sus argumentos, entregar evidencias. Su mente empezará a estructurar el ensayo sin complicarse la existencia. Recuerden que solo tendrán 45 minutos para escribir un ensayo. Esto quiere decir que no tendrán mucho tiempo para pensar. Mientras más elementos su cerebro tenga asimilado de cómo escribir un ensayo, más fácil se les hará. No tendrán ni que pensarlo. Antártica Academy es la escuela de GD con más experiencia enseñando GD en español en Colorado. Antártica Academy ofrece cuatro modalidades de clases. Visítanos en GDFacil.com o llámanos al 720-982-0428. No importa qué tipo de clases desees tomar, lo más importante es que seas constante y que te enfoques en un examen a la vez. Esa es la clave. Enfócate en un examen a la vez. Les recomiendo que inicien con el libro Los 7 secretos para tener éxito en mi GD porque éste les ayudará a organizar su estudio y a lidiar con la mayoría de los problemas que tiene la gente para terminar sus clases. Este libro lo podrás encontrar en formato digital y en formato papel en Amazon.com Arti, ¿quieres terminar con una de esas oraciones que nos hace pensar? Claro, maestra. Este es un consejo de Neville Goddard, escritor y motivador barbadense. Convierte tu hecho futuro en hecho presente asumiendo la sensación del deseo cumplido. ¡Excelente Arti! Gracias por escuchar este podcast y si te gustó déjame una valoración o un like, suscríbete para que reciban la notificación del próximo episodio y no se te olvide de compartirlo en las redes sociales y o dejarme algún comentario. Adiós mis valientes del GD. ¡Hasta la próxima! Dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! Dale like y suscríbete a mi canal.